hola cómo están mis amigos saludos para cada uno de ustedes en esta fecha doy gracias a dios por haber conseguido a una de mis hijas dar el primer paso sacar su noveno grado gracias a dios amo mucho a mi hija danixa bendiciones para usted la felicito espero que siga adelante saludos a cada uno de sus compañeros que ahora también recibieron su diploma estimados amigos jovencitos puede ser mucho un saludo muy especial de elías sánchez guzmán para cada uno de ustedes y sé que van a ver este vídeo espero que sigan estudiando que continúen verdad hacia adelante hasta alcanzar sus propósitos sus metas saludos a los padres de cada uno de ustedes bendiciones gracias al esfuerzo de ellos lograron dar el primer paso estas son las imágenes del día de ahora 8 de diciembre del 2020 ustedes las imágenes saludos a personal docente que trabaja en este instituto el centro básico saludos estimados amigos bendiciones para cada uno de ustedes saludos a estos jovencitos que el día de ahora estuvieron sacando dando su primer paso bendiciones para cada uno de ustedes saludos a los Música Si les gustó el video denle like, suscríbase si no se ha suscrito a CulturaC.A Bendiciones para cada uno de ustedes Música 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 Música